El recuerdo de los años del holocausto de tu amor Son incalculables e irreparables, hay demasiada destrucción Las ilmas que no consiguen apagar el fuego que hay en mi Allí ilusiones muertas por tu tierra solo quedan ruinas de mi En el recuerdo de los años del terrible choque entre los dos Del firme impacto de tus manos no sobrevivió mi precaución En el recuerdo de los años me sales de bien tantísimo amor Que no pondré lo que escuché ¿Cómo puedes decir que te olvidaré? Oh no, 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 yo no puedo reponerme Que se dejó que me subenciendo Que se dijo que ahora me ponte en invierno Oh no, oh no, oh no, oh no, 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 no Yo no puedo reponerme de su forma tan cruel de avanzarme Si sabías que no ibas a amarme Que ganabas, que ganabas con besarme El recuerdo de los años, lo material, todo lo perdí Perdí mi casa y mis amigos, todo lo miré del último Entre los desaparecidos, mi resistencia y mi voluntad Y hay algo mutilado que he pensado Que tal será mi dignidad Oh no, 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 no Yo no puedo reponerme de ese recuerdo de su vencedor Que se dijo que ahora me ponte en invierno Oh no, oh no, oh no, 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 no Yo no puedo reponerme de su forma tan cruel de avanzarme Si sabías que no ibas a amarme Que ganabas, que ganabas con besarme Fuerte el aplauso para Gloria Trevi Y nuestras cinco semifinalistas Y señores, estando tan cerquita de la final Le tenemos una noticia muy importante a la futura reina Y para conocerla, voy a backstage con mi querido Roberto ¿Están listas para saber? Vamos a ver ¡Gracias!